Bienvenidos a ASMR, para una noche más de relajación, tranquilidad y vamos a hacer un manicure que todos ustedes pueden hacer en casa o si simplemente les gusta ver para relajarse. Para comenzar, vamos a hacer un té, porque es de noche y hace frío. Tengo esta caja de tés con diferentes sabores que me gustan mucho, manzanilla, té verde y jazmín, es uno de Twins de mango y fresa. Y el que vamos a escoger es esta infusión floral de verdina que dice que libera el dolor. Entonces nada más lo ponemos en nuestra agua caliente y pueden ver cómo empieza a liberar sus esencias relajantes, calmantes y sanadoras. Vamos a dejarlo reposar unos minutos. La mayoría de los té recomiendan de 3 a 5 minutos. En este caso vamos con calma. Bueno, como pueden ver, tengo todo para un manicure, me encanta hacerme las uñas. Esta bolsa, bastante femenina de decir, es donde tengo mis esmaltes. Tengo todos los tonos, incluso repetidos. Y me he adelantado a seleccionar un par de grupos de colores para ustedes que vamos a probar. Para empezar, como pueden ver, todavía tengo un poco de restos de esmalte en las uñas de un jellish que me hice. La verdad es que para los que no conocen el jellish es un esmalte de larga duración, pero maltrata mucho las uñas. Entonces, con este algodoncito previamente remojado en removedor o quita esmalte, vamos a ir suavemente pasando por todas nuestras uñas y vamos a ir quitando el exceso o los restos de esmalte anterior. Porque, si tuviésemos algún esmalte, no nos pegaría tan bien el nuevo barniz. Entonces es muy importante que se lo quiten. Yo sé que a veces se nos despinta una uña y tenemos la tentación de pintar encima con el mismo color, pero créanme que no funciona. Ok. Ya estamos listos para empezar. Entonces, tengo este bowl con agua caliente. Espero que puedan ver el vapor. Es muy relajante. Y antes de empezar con mi manicure, me gusta hacer una pequeña exfoliación. Entonces, tengo este exfoliante de mango, de una marca que me encanta, no solo por su cultura, sino también porque todos sus productos son deliciosos. Es de Body Shop. Entonces, aquí les va un tip. Mucha gente, siempre antes de echarse el exfoliante, se pone un poco de agua. Este es un azúcar de mango. A mí me gusta aplicarlo directo porque siento que el azúcar tiene un mejor efecto en la piel. Entonces, quiero que puedan ustedes sentirlo y olerlo. Huele delicioso, huele a mango. Es súper, súper, súper relajante. Y ahora sí, con un poco de agua, vamos a cerrar aquí para primero tener todo muy ordenado. Con un poco de agua empezamos a expartirlo, pero muy poca. Vamos por cada dedo, masajeando nuestras manos para quitar todos estos excesos de piel muerta y más en una parte de nuestro cuerpo que está tan expuesta y tan en contacto. No sé si han escuchado que esta tendencia de que no es bueno lavarse la piel con jabón todos los días porque quita las grasas naturales del cuerpo. Bueno, imagínense las manos. ¿Cuántas veces no las lavamos al día con jabón? Necesitan mucha hidratación. Y este exfoliante es una forma muy buena de hidratar. Y vamos a meter las uñas un poco en esta agua caliente para ablandar nuestra cutícula y para limpiar. Pero antes de hacerlo, les quiero mostrar otro tip y otro secreto. Esta es de Barbies. Es una marca natural de cera o miel de abeja. Vamos a ver si la puedo abrir con las manos tan húmedas. Poco a poco, con calma. Y como pueden ver, es una crema de limón, una mantequilla de limón para las cutículas. En francés es un creme pour les cuticles au vert citron. Y bueno, nada más tenemos que calentarla un poco. Y empezamos a aplicarla en nuestras cutículas. Y el agua caliente nos va a ayudar a que las suavice. Para aquellos que creen que no es importante suavizar las cutículas. Creo que no está de más replanteárselo, ¿no? Ok. Vamos aplicando un poco. Y lo cerramos. Y ahora llegó el momento de calentar. Como la gata está todavía bastante caliente. Vamos poco a poco. Y en lo que mi mano izquierda se suaviza. Yo les voy a ir contando un poco que tenemos para hoy. Primero decirles que el té está delicioso. Me encanta porque es muy aromático. Te hace sentir como... En casa. Así que si van a viajar, ya saben que es una buena opción. Ok. Vamos a calentar mi otra mano. Y... Aquí tengo un pañito. Multibusos. Hay veces lo uso como desmaquillante. Es de estas toallitas que sirven para todo. Pero en esta ocasión nos va a servir para hacer nuestro manicure. Lo uso como desmaquillante. Perfecto. Creo que ya fue suficiente. Ahora es muy importante que... Sequemos muy bien nuestras uñas. Y que retiremos... Retiremos todo el exceso de mantequilla. Hay que secar bien. Una mano. Y luego la otra. Con delicadeza. Y... Tenemos como pueden ver... Una lima. Siempre es bueno... Darle una pasada rápida... A las uñas. Porque esto nos va a ayudar a que no se descascaren... Y a que estén bastante iguales. Como yo me arreglo las uñas muy seguido... La verdad es que... No necesito limarme tanto. Pero pues hay veces me descuido y... Es necesaria una buena limada. Bueno. Y tenemos también tres grupos de esmaltes. Aquí tenemos unos esmaltes azules en tonos azulclaros. Claro, plata, azul metalizado, la base de uñas y el gel 3D que es como el brillo secante. Por aquí tenemos unos esmaltes en tonos morados. Bastante mireya o brillantina como la conozcan. Morado metalizado. Otro tono metalizado. Un color como cereza. Y otro morado más el brillo. Y por acá tenemos más... Una gama que va desde un blanco metalizado... A un color... Como... Casi que transparente. Un tono más fuerte para darle un poco de color. Y un rosa metalizado. Como ven tengo bastantes tonos metalizados. Pero no me gustan tanto. Aunque en teoría el color me gusta. Me parece que la aplicación final no es tan buena. Y también que no duran tanto. Entonces he aprendido a que por más que me gusten no son la mejor opción. Quiero saber cuál les gustaría escoger. Los tonos más piel y rojos. Los morados. O los azules. Me parece que este... Ok. Perfecto. Ahora que ya escogimos vamos a comenzar con nuestro manicure. Bueno, con la parte final. Como podrían ver me gustan mucho las plantas. Espero que ustedes también los ayuden a relajarse. Y bueno, lo primero que debemos hacer siempre, en mi opinión, es aplicar una base. Yo tengo esta de uña milagrosa. Que es un endurecedor. Y tengo esta que aparte que tiene un poco de colores de queratina. La verdad es que me gusta probar diferentes fases. Porque mis uñas tienden a ser débiles. Entonces es muy importante encontrar una base que verdaderamente nos fortalezca. Y además que nos va a ayudar a que el esmalte pegue mejor. Entonces simplemente comenzamos aplicándola. Tratando de ser cuidadosos. En que no se nos vaya a salir de la uña. Y luego quede medio dedo pintado. Y bueno, la práctica hace el maestro. Así que por aquí sí que tenemos mucha práctica en esto de pintarnos las uñas. Lastimosamente me he dado cuenta de que cada vez duran menos los esmaltes. Como que los están diseñando para que se te caigan o se te despiquen más rápido. Porque antes me duraban una semana. Y ahora al tercer día ya están despicados. Y bueno, la alternativa es usar jellish. Pero como les comenté, creo que maltrata mucho las uñas. Y bueno, hay estudios que dicen que no es tan bueno en un uso continuo. Entonces es como más para casos especiales. Si vamos a ir de vacaciones y no queremos preocuparnos por nuestras uñas. Y respecto a acrílicos y otro tipo de uñas postizas. La verdad es que nunca las he probado. Ahorita están muy de moda. En especial entre los reguetoneros y las reguetoneras. Pero bueno, creo que hay unas que se pueden ver muy bonitas. Siempre y cuando sean bastante como moderadas. Y aquí les voy a contar en lo que esto se seca un poquito de los colores. Vamos a empezar en esta uña con un color que es transparente pero tiene mucha mireya. Luego vamos a seguir con esta base. Que es un color morado metalizado muy bonito. Y yo creo que hace un buen empate con este color. Nos vamos a ir a otro tono metalizado pero ahora un poco más oscuro. Manteniendo el morado. Este es de Avon. Como ven yo tengo esmaltes de muchas marcas. Aquí hay de Bisú. Este es de Shaza. Este es de Avon. Vamos a seguir con otro tono morado que es de Vogue Gel. Y por aquí por ejemplo tengo otros de Vogue pero son la gama normal. Aquí hay varios de Miniso que es unos esmaltes que estoy probando. Tienen unos colores preciosos. Aunque la calidad todavía la sigo como cuestionando. Y este es otro de Vogue fantástico. Los de Vogue funcionan muy bien. Sobre todo al principio. Cuando se van secando la verdad es que ya se tardan mucho mucho en quedar bien adheridos a la uña. Y bueno este es un top coat de Bisú. También podríamos usar este Superstay Treaty Gel Effect de Maybelline. Pero la verdad es que este me decepcionó bastante. Pensé que se iba a dar un efecto más duradero. Pero bueno empecemos. Entonces vamos a ir... Este está un poquito duro. Vamos a ir pintando una uña y una uña. ¿Qué les parece? Entonces empezamos con este que le vamos a tener que dar un par de capas para que se vea como más pigmentado el color. Porque así está muy suavecito y se va a ver muy bien como en desventaja con los otros. Estas mirellitas o glitter o brillantina como la conozcan. La verdad es que todo el mundo la llama diferente. Son muy padres o muy bacanas o muy lindas para ponerla encima de otros colores. Entonces le vamos a dar nada más varias capas. Luego seguimos con este metalizado de Shaza que me encanta. Es un color precioso. Ok. Como pueden ver este tiene bastante pigmento. Bastante color. Exacto. Es muy lindo. Por aquí se nos fue un poquito la mano y aquí nos faltó un poquito. Y de una vez quitamos el exceso para que no se nos vaya a secar. Después va a ser más complicado quitarlo. Eso es algo que mis experiencias de pintarme las uñas me han enseñado. Este se ve que va a secar rápido porque está todavía muy nuevo. Y lo bueno es que no creo que necesitemos una segunda capa como para pigmentar. Ahora vamos a seguir con este Nailwear Pro de Avon. Uy. Este sí que estaba muy duro. He de confesarles que lo dudé. Pensé que no lo iba a poder abrir. Ok. Ya este es como un tono más fuerte. Demorado. Vamos subiendo la intensidad a la noche. ¿Cómo se va a ver bonito o no? La verdad es que es la primera vez que me las pinto así. Pero pues quería darles la oportunidad de ver diferentes colores. Es terapia visual. Estoy segura de que tiene un nombre pero siempre se me olvida. Pero bueno es una terapia. Así como existe la aromaterapia que es de los olores. Creo que es cromoterapia. Y es una terapia de los colores. Y tiene que ver con que ver ciertos colores intensos, sobre todo vivos, nos ayudan como a relajar los nervios ópticos, a descomprimirlos. Cada vez está más difícil esto y por eso quería que pudieran ver diferentes esmaltes. Este tiene un pincel bastante interesante porque es redondeado en la punta. Entonces ayuda a que el pincel entre muy bien en la parte de arriba de la uña y que sea mucho más fácil llegar ahí y pintar. Van a ver, miren. Listo. Es muy fácil de usar. Me encantó este pincel desde la primera vez que lo usé. A este tono sí vamos a tener que darle otra capa, pero bueno, no hay problema. Ok, ya quedó. Y last of all, please. Este que es un tono cereza. Me encantan los tonos cereza, sobre todo en labial. En labial creo que siempre se ven muy elegantes. Como ven este ya está muy espeso, entonces se tarda mucho en secar y eso hace que sea difícil. Porque luego si te pasas las uñas por el pelo, entonces se quedan marcadas todas las hebras de pelo. Y generalmente al menos una uña se te va a dañar. En este caso como es la única que nos vamos a pintar de este color. Y no le vamos a dar sino una capa porque con dos no se nos seca nunca. Esperemos que no nos vaya tan mal, ¿no? Bueno. Ya pueden ir viendo qué están pensando. Y también van a ir sintiendo como que las cosquillitas los invaden. O al menos eso espero que se van relajando. Decidí hacer este video con voz suave. Véanse con susurros o whispers como se le conoce en el mundo del ASMR. La verdad es que me gusta mucho más hablado que susurrado en los videos. Que lo siento más naturales y luego los susurros como que pueden ser un poco abrumadores en nuestros oídos. Uy, les dije que al menos una uña con este esmalte se iba a dañar. Y miren, tenía razón y fue más rápido de lo que pensé. Ok, pero como está todavía súper fresco no vamos a tener problema. Simplemente volvemos a pasar la brocha por la zona que se dañó. Y listo chicos, como nuevo. La que sí no está como nuevo es esta. Pero lo bueno es que le vamos a dar otra capa. Ok, vamos a pasar a nuestra segunda capa de Mireya. Por aquí. Bueno, creo que vamos a necesitar más que dos para que no quede tan suave. Ustedes qué opinan, ¿les va gustando o definitivamente son muchos colores? Lo que se me ocurre que podemos hacer, ya les voy a mostrar, es homogenizar un poco la mezcla. Entonces también uno va viendo qué necesidades va teniendo. Y vamos a hacer un experimento. Ok. Miren qué bonito es este color, es un morado súper, súper lindo. Bueno, y nada más que por aquí se me olvidó poner este. Lo que se me ocurre que podemos hacer es, esta Mireya, pasarla a esta o a esta uña, como para que se vea más homogéneo. Entonces, qué les parece si lo intentamos y bueno, si sale mal, pues ni modo. ¿Qué dicen, también lo ponemos a esta? O ya es demasiado brillante, yo creo que ya es demasiado brillante. Aunque a mí me encanta el brillante, pero en su justa proporción, en su justa medida. Y bueno, para cerrar, nada más vamos a darle otra capa rápida a este, para que sea un poquito más pigmentado. Y otra capa a este. Bueno, y por último, nunca, nunca, nunca se olviden del brillo secante. No solo les va a ayudar a que su esmalte permanezca por más tiempo, sino que también hace que el acabado sea mucho más homogéneo. Y entonces, de pronto, si te quedó un poquito de pintura rara aquí, este como que lo homogeniza y hace que se vea muy uniforme y muy bien pintado. Entonces, nos ayuda a dar un acabado mucho más profesional. Y bueno, hay algunos brillos que también nos van a ayudar a que seque más rápido. ¿Verdad o mito? No lo sé. Creo que la mayoría no ayudan, pero hay unos especializados que sí. ¿Qué color les gustó más? Si yo tuviera que decidir, yo diría que este, pero con más capas. Aunque todos son bonitos en... En su medida. Llegamos a nuestra última uña. Y como ven, es fácil pintarse las uñas bastante rápido. Es dedicarnos un poquito de tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Así es como quedan las uñas. Y si quieren que de pronto haga más videos de uñas, de cuidado de uñas, me lo hacen saber. Por lo pronto, yo me quedo con mi té, que está muy relajante y esperando a que se sequen las uñas. Y ustedes, espero verlos pronto en mi canal, Barry ASMR.